de verdad. ¿Qué? ¡Ay, esa sonrisa! Ay, qué feliz. ¿Y ahora? ¿Por qué tan feliz? Mañana tengo mi primer evento como fotógrafo profesional. ¡Ándale! ¡Felicidades! ¿Qué evento es? Pues es una boda muy a casta. Viene el obispo a casarlos. Chéquense la invitación. ¡Ay, qué bonita! Con moño y todo. Ay, pero de hecho tú cruces al novio. Te vi platicando con él el otro día en la fiesta. ¿En serio? Sí. ¿Rafael se va a casar mañana? Sí, la boda es mañana. ¿Estás seguro? 100%. Yo mismo le entregué el paquete con su vestido de novia a la chava esta. Se llama Isabela. Híjole, es que no sabes qué rollo se armó porque... ¿Qué te dije? Antes que digas cualquier cosa, déjame explicarte algo, ¿sí? Créeme que no es fácil para mí decir lo que te voy a decir. Sobre todo, pues así, al último momento, ¿no? Sé que te vas a enojar, pero necesito aclararlo. ¿Aclararme qué? ¿Que mañana te casas con otra? ¿Que todo este tiempo estuviste jugando conmigo y que nada de lo que me dijiste era cierto? ¿Eso? No, es que no es exactamente así. No, claro que sí. No tienes vergüenza. ¿Y eso que la desalmada soy yo? Déjame te explico. Maldito mentiroso. Eres un desgraciado. ¿Te enteraste? ¿Te lo dijo mi papá? Por Dios, Rafael. La única en todo el pueblo de Ichama, el que no lo sabía, era yo. Mira, yo entiendo que todo me acusa, pero escúchame, ¿sí? ¿No tienes idea de cuánto me lastimaste? Hacía muchísimo tiempo que no confiaba en nadie, Rafael, te juro por Dios. Y tuve la desgracia de creer en ti. Yo no quería lastimarte, ni mucho menos volarme de ti. No. No. ¿Y entonces qué estabas buscando conmigo? Porque ya estabas comprometido para casarte, ¿no? Fernanda, mira, las cosas, no sé, se fueron dando de una manera que yo no esperaba. Y créeme que yo no buscaba nada, te lo juro. Te fui conociendo, me fui enamorando, y sí, toda mi vida cambió de una manera que yo no esperaba. Así fue. Ya, ya, con razón tenías tanta prisa por acostarte conmigo. A ver, no, yo no quería aprovecharme de ti, te lo juro, no. No, no, no. ¿Y qué más me vas a jurar? ¿Que no me ocultaste nada? A ver, no te dije lo del compromiso, porque no me ibas a dejar acercarme a ti. Y si hice mal, lo sé. Y por lo mismo estoy aquí dándote la cara de frente, Fernanda. ¿Y para qué? Seguro viniste aquí, porque la culpa no te deja, porque tu conciencia te repite una y otra vez, y una y otra vez que eres un mentiroso. Sí, lo sé, y lo acepto, pero mi corazón... ¡Eres un cínico! Lárgate. Lárgate, no te quiero volver a ver. Fernanda, perdón, escúchame, mi intención nunca fue a burlarme de ti. Te lo juro, y cuando menos, ya estabas en mi vida y ya no supe qué hacer. Y por lo mismo te pedí que me aclarara lo que tú sentías, por eso lo hice. Ah, ya, ya, claro, claro. Por eso me dijiste que dependía de mí tu decisión, ¿no? Pues entonces, te faltan pantalones. Porque cuando uno quiere algo, se arriesga, Rafael. Aunque no estés seguro, te arriesgas y lo haces. Quítate. No, tranquila. Vete. Vete y no regreses, porque te juro por Dios que no respondo. Con permiso, Rafa. Rafa, vámonos. Vámonos. Y no regreses nunca. Y no regreses nunca. No regreses nunca. No regreses nunca.